Esta convocatoria surge de un programa que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del MINSIT, de tantas convocatorias que se abren anualmente, esta se abrió en el año 2014, a principios del año 2014, y convocaba a instituciones públicas y privadas, a aquellos que quisieran adoptar la tecnología 3D o que quisieran presentar proyectos de hardware también, que formularan los proyectos y los presentaran al Ministerio. Bueno, nosotros desde la Secretaría asumimos la formulación de un proyecto, ahí empezamos a involucrar distintas áreas de la Facultad, Ingeniería Industrial, Diseño de Productos, las Cátedras de Mecánica y Mecanismos, también convocamos a la Escuela Técnica, y bueno, así fuimos armando un proyecto que fue presentado a principios del 2014. Entró en una etapa de evaluación, en la cual se evaluaron y se aprobaron 57 proyectos para el perfil número 2, que era el perfil educativo al que nosotros nos estábamos presentando, y bueno, de esos 57 proyectos se iban a entregar a los 25 primeros, y fuimos seleccionados dentro de esos 25, es decir, hay 25 equipos, kit de tecnología 3D, que están siendo repartidos en todo el país, y nosotros fuimos beneficiados con un kit. Bueno, esta tecnología se diferencia de las que conocemos hasta ahora, porque es una tecnología que permite agregar material en lugar de sustraerlo. Entonces puede ser ahorrar mucho tiempo en el proceso de prototipado de elementos, ya sea para maquinarias, modelos para intervenciones quirúrgicas, y saber cómo intervenir sin hacer el mayor daño. Además, también nos va a permitir desarrollar modelos didácticos para la enseñanza, cosa que tenemos que ver en libros, ya sea para la Escuela Técnica o en la UTN, los podemos desarrollar, crear en partes, podemos hacer piezas grandes, piezas chicas, y bien nuestra mesa de impresión es de 20 por 20 por 20, podemos hacer que eso se encastre, tenemos un abanico muy grande de posibilidades para desarrollar, siempre que se trate de un material de plástico. En España y en otros lugares del mundo, ya se está aplicando esta tecnología, el mismo sistema para metales, impresión de metales, y hasta para hacer casas. O sea, lo que nos permite esta tecnología es eso, todo el sistema de control podemos fabricar una casa desde una computadora. Este es el plástico con el cual podemos trabajar. La tecnología nos permite trabajar con PLA, una especie de plástico, y ABS. Esto vino con todo el kit de impresión, nos vinieron 5 rollos de ABS de distintos colores. El plástico, claro, tiene lo que se llama un tractor, que es lo que lo va metiendo adentro del cabezal, y el cabezal, al igual que una impresora, va calentando y va derritiendo el plástico, y eso va agregando la pieza que lo va haciendo en etapas de altura. Hace una capa, después agrega otra capa arriba, otra capa arriba, y así va formando la pieza. Entonces, dentro del proyecto también está la ayuda a la 501, que comenzó con los mouse, que tuvimos que mandar a hacer afuera, después comenzó con una plataforma de estimulación, que tuvimos que arreglárnosla para hacer todo el sistema de la plataforma. Con esto directamente ponemos una idea y sacamos la idea que queremos, sin pensar en matrices, sin pensar en nada. O sea, una facilidad increíble para crear prototipos tenemos.